Estas imágenes corresponden a la jornada de actualización en estética año 2013 organizada por el centro de estudios estética que dirige la quinesióloga Marilén Gómez que se realizó en la nueva sede del centro ubicado en Necochea 1161. En la oportunidad dos excelentes profesionales como son la cosmiatra Cecilia Domenicale de Buenos Aires y el quinesiólogo Javier Ballina de Corrientes se refirieron a la temática de tratamientos faciales y corporales con aparatología de última generación. La jornada intensiva de cinco horas de duración con cupos muy limitados incluyó además de certificados de capacitación y asistencia un interesante programa de trabajo teórico práctico que fue bien aprovechado por los asistentes. Queda mucha actividad pendiente de aquí a fin de año referida a cursos y jornadas de capacitación y perfeccionamiento profesional en cada una de las carreras cortas que se ofrecen a la comunidad cuyo detalle daremos a conocer a través de este programa.